Esta temporada, sentí Tigre, sentí Tigrevisión. Luis Alberto, se descendió de pie, pero al fin y cuenta se ha descendido. No alcanzó, no alcanzó. Se hizo lo mejor posible. Se hizo todo lo posible. Y más, creo también, Omar, es una lástima, pero después de tantos años, Tigre vuelve al Nacional. Una remontada que lamentablemente no pudo dar el resultado que Tigre esperaba. Y ese resultado tenía que ver con que lleguen buenas noticias de Paraná. Entra River, sin embargo, Patronato se queda en primera. Patronato ganó 2 a 1. Tigre le ganó a River en este último partido en la primera división. Ahora tendrá que transitar por el Nacional B, que sea un tránsito realmente corto para volver a estar en primera. Final del partido, con este resultado. Tigre 3, River 2. Y no acabas de vivir junto al equipo periodístico de Tigrevisión Radio. Por FM y La Barca, 88.3, la radio líder de San Fernando. Que van los jugadores de Tigre con el deber cumplido, con el orgullo de haber entregado todo. Hay descenso, pero no por esta última parte del tipo de grosito que ha hecho una campaña increíble. Nadie podía imaginar los partidos que ha ganado de visitante, con Vélez, Talleres, Central, River. A ver, el problema grande de Tigre fue en Tigre. Sergio, si uno evalúa estos últimos 7 partidos, Tigre fue el campeón. El campeón de las últimas 7 fechas. Claro, es un consuelo de tontos, pero Tigre se fue con dignidad. Tigre se fue dejando todo en la cancha. Tigre nos da toda la impresión, toda la sensación que siguiendo por este camino, por el que se hizo en la última etapa apostando a un técnico como de grosito, tiene una pronta recuperación, un pronto regreso a la primera división. Lamentablemente fueron muchos años de sacrificio para llegar a primera división. Fueron muchos años de disfrutar de la primera división y hoy lamentablemente debemos decir que Tigre va a tener que jugar en el ascenso, va a tener que jugar en el Nacional B. Esperemos que sea para recuperarse pronto y volver a la primera división. Tigre ha hecho una campaña en estos últimos 7 partidos, dignísima, dignísima. Y por eso se va de la manera en que uno imaginaba que se podía llegar a ir. Bien, no como ha pasado tantas veces, que Tigre descendía ya a mitad de un torneo, otra ocurrida a 10 fechas, se iban todos y dejaban a los pibes para que estos pongan la cara por el club. Esta vez pusieron la cara a los que la tenían que poner, los que estuvieron. Entonces, esto lleva a que Tigre ahora sí se va a tener que hacer un replanteo para ver qué va a hacer en el Nacional B, con quién va a contar en el Nacional B. Y seguramente el replanteo que se hace tiene que hacer desde bien arriba, desde la cabeza de este club, desde el presidente, responsable máximo por las decisiones de este descenso de Tigre. En charla privada que tuvimos en aquella conmemoración del Día del Periodista, di yo, y si descendemos me tengo que ir. Bueno, espero que tenga la hombría de bien de poder cumplir esta palabra e irse con la mayor dignidad posible. No le podemos olvidar que fue el que también nos llevó a esta posición, que es jugar en Primera División, él y todo el equipo de Mata y demás. Pero también es cierto que así como nos llevó, como dijo Luis Alberto Pistano, que hay un máximo responsable porque está claro que todas las decisiones han pasado por él, por sus caprichos, y por, como nos contaron hoy, que por llegar una semana después de unas vacaciones y de haber hablado todo, no se tomó la decisión de traer Gorocito mucho antes, y se trajo un impresentable como Mariano Echeverría, no impresentable por el hecho de persona, sino como alguien que nunca había dirigido ni siquiera en la play y hacerse cargo de este momento tan complicado como fue este. Era un desastre y eso nos condenó para todo este partido. Llegó el Pipo, nos dio un poco de ilusión. Tengo la sensación de haber remado toda la costa y que nos ahogamos a un metro. Y cuando uno ve estos últimos partidos, a uno le da la sensación de injusticia por todo lo que hizo Tigre en las últimas fechas, por haber remontado partidos increíbles, por haber remontado ese partido que se perdía con Vélez, por haber ganado este partido frente a River, por haber hecho todo lo que nos hizo en un montón de fechas. Claro, si uno ve el campeonato corto, el de los últimos siete partidos, parece muy injusto, pero acá fueron tres años lo que llevaron a que Tigre hoy perdiera la categoría. Uno decía, no, qué bronca con River, con ese inicio de año que le regaló los puntos a Patronato, pero bueno, ni siquiera podemos reclamar eso, porque hoy con nosotros River hizo exactamente lo mismo, actuando en su propia problemática. Obviamente que si estaba el primer equipo de River, yo no sé si este resultado de este fútbol... No, no, lejos está, lejos está. Terminó haciendo los tres cambios a Gallardo, obteniendo a tres chicos debutantes. No, lo que ha de River, le abrió las puertas a Tigre para que Tigre lo pueda ganar, lo terminó aprovechando Tigre prácticamente de casualidad. El triunfo quedará en la anécdota, como que es la segunda dos que Tigre gane en este estadio. Pero nada más que para la anécdota y para la estadística, lo que uno se lleva hoy es un dolor muy grande por el descenso del matador de Victoria. Si bien nosotros antes habíamos dicho que se podía dar fechas anteriores, no, o así, Tigre remontó bastante, pero llegó hasta la orilla, y en la orilla no le extendieron la mano. La mano la tenía que extender a argentinos, y argentinos perdió frente al conjunto de patronato de Paraná, que realmente patronato está en primera y Tigre, ¿no? ¿Cuánta injusticia en la historia va a quedar, eh? Bueno, estas cosas que pasan en el fútbol, patronato en primera y Tigre en el nacional. Sí, lo mismo que Belgrano con la capacidad de gente que arrastra, pero esto se juega adentro del campo de juego. Tal cual, San Juan también con todo lo que puede movilizar, pero eso es interesante el fútbol, es Alberto Pizano, porque cuando pasé a retirar las credenciales, me pegué una vueltita por este estadio, por este club, y uno dice, pero ¿cómo le podemos competir? Yo he ganado en esta cancha. Es increíble, pero la diferencia de instituciones hace que parezca todo imposible, pero el fútbol está dentro de la cancha. Nos vamos haciendo de Tucu. Esto sigue porque Tigre estará jugando por la Copa de la Superliga, primer partido de visitante. Ahora no sé con quién le va a tocar en las últimas partidas que restan, que sabrá cómo termina todo esto. Así que no ha terminado la temporada. No sé cómo vamos a hacer para seguir saliéndose del camino, ¿no? Es que cómo hace el equipo descendido para jugar la Copa de la Superliga. Bueno, supone a B, es casi... ¿Cómo hace para decirle, muchachos? Bueno, a partir de ahora, bueno, juegan en el Nacional B, pero tienen que jugar la Copa de la Superliga. Si querés clasificar una Copa, vale, por un título. Pero si no, por más que la gane, no... Por eso, no la podés jugar, es ridículo. Pero bueno, este es el desaguisado del torneo de 30 que fue reduciendo fechas porque no se puede hacer ida de vuelta y en vez de que era un bache. También tenemos que ser sinceros y decir que gracias al torneo de 30, Tigre continuó en primera edición. Ah, sí, igual que los promedios, que haríamos descendido mucho antes. Sí. Mucho de saber que saca los promedios no hubiéramos descendido antes. No hubiera mudado con el equipo de Caño y los 8 puntos. Exactamente. No hubiera sido promedio. Le pedimos disculpas sobre todo lo que le dije a la gente de Río, que ya no hay nadie, por suerte, pero bueno, uno se molestó un poquito. Y a Matías Casalín, que nos está diciendo, che, ¿cuándo se va esta gente? Que ya pasó el partido, pero bueno, fue una ocasión especial. Nos vamos, tu club. Bueno, un abrazo emotivo para todos los hinchas del mandador. Gracias. Saludos a grande para Bautista, para Francisca, para mi mamá Marta, para mi papá Alberto, para todos los que están del otro, al lado. Y dimos todo. Le puedo asegurar que todos, ¿eh? No solamente los que estuvieron adentro del campo de juego, los que estuvimos afuera también, ¿eh? Los que dimos y seguiremos dando todo. Realmente no me quedo con nada adentro. Creo que entregamos todo. No hemos... No nos hemos quedado con nada en el bolsillo. Por eso uno se va tranquilo a la casa. Sabiendo que se ha caído, se ha ido al Nacional BES, pero que no me debo ni le debo nada a nadie. Me quedo muy tranquilo. Mi imagen de la preocupación es, Alberto, espéreme que... Mi imagen de la preocupación es que estos dirigentes son los que tienen que armar el plantel para lo que viene. Que va a ser tan complicado porque hay menos presupuesto y jugar en provincias... Bueno, conocemos el Nacional BES. ¿De qué estamos hablando? Hay que ver qué reestructuración puede llegar a tener el torneo. Hay que ver qué reestructuración puede llegar a tener el torneo. Se hablaba de un torneo metropolitano y uno del interior y después la clasificación y después tener que jugar solamente lo que sería una fase final con los equipos del interior y no permanentemente como es ahora. Así que vamos a ver cuál va a ser la decisión final de la AFA con respecto al torneo del Nacional BES. Y en base a eso seguramente Tigre va a tener que armar un plantel competitivo para tratar de volver a ascender. Gracias Alberto, gracias Omar El Tuco Suárez, gracias a Matías Castellín, gracias FM La Barca. Tigre es en duda de la noticia, pero el amor sigue en pie. Nos reencontramos cada vez que juega el Matador de victoria y siempre por FM La Barca. Nos vamos y ya veremos cuándo va a jugar Tigre por el inicio de la Copa de la Superliga. Chao, hasta entonces. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigre Visión Edición Digital. La web del Matador, audios, videos, fotos y toda la info que buscas.